Buenas tardes, seáis todos bienvenidos. Agradecimiento a todos los que han organizado este acto en el mundo rural. Casi tenemos que pedir hasta disculpas cuando tenemos que hablar de la manera que tenemos que hablar, que es complicado, como antes decíamos, pero yo creo que es bueno dar ejemplo y si decimos que hay que llevar mascarilla, pues aunque nos apetecería, seguro que un montón, quitarla para poder dirigirme a vosotros, vamos a seguir con los consejos que yo creo que entre todos poco a poco vamos a acabar con esta pandemia mundial, que en fin, agradecer a los organizadores el que hayan elegido este castillo que es de todos dentro de la hermandad de Campo de Suso. Agradecimiento a nuestro vicepresidente y consejero, nuestra delegada del gobierno, nuestra directora general, que ha hecho un poco también lo indecible para traer este evento aquí a Campo, a la hermandad de Campo de Suso, como no al personal del castillo de Arhueso, que siempre están diligentes para prepararlo todo, ya digo que queremos que este acto sea un ejemplo de que como el gobierno de Cantabria y el gobierno de la nación apuestan por el mundo rural. Y yo creo que si algo positivo, que no es ni positivo, ha traído esta pandemia, es el valor del mundo rural, que tenemos que volver a nuestras raíces, que aquí se vive muy bien, que esto tiene mucho futuro y que si apoyamos entre todos al mundo rural, nuestros jóvenes se van a poder quedar a vivir con una calidad de vida increíble y yo creo que si remamos todos en la misma dirección, podemos llevar ese nombre que es el de hermandad, hermanamiento, dentro del nombre que tiene el Ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso. Curiosamente, el oxígeno con las mascarillas nos hace que tengamos que respirar tranquilos. Nada más agradecimiento a todos los que también habéis hecho el esfuerzo de estar aquí, a concejales de otros municipios, alcaldes, representantes, seáis bienvenidos y os acogemos con un abrazo de hermanamiento. Muchas gracias y a seguir trabajando por el mundo rural. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, alcaldes. Gracias por recibirnos aquí, el castillo está espectacular hoy. Bueno, pues vamos a tener un acto presencial en un momento en el que todo se está desarrollando de manera virtual. Hoy inauguramos la Asamblea de Instituto Nacional de Experimienta. La Experimienta es una iniciativa del Ministerio de Deporte y de Medial Artebrado, y este año es una edición donde vamos a colaborar con el Gobierno de Cantabria y el Deporte de la Universidad Activa Colectiva. Y, bueno, pues es una edición diferente de las demás, muy rica, con unos proyectos de musicalidad que vamos a conocer hoy. Interviene en primer lugar Marcos García, de Medial Artebrado, en la ciudad de la Universidad de Madrid, que puso en marcha esta metodología de trabajo colaborativo ya en el año 2000, que luego, bueno, pues de la mano del Ministerio hemos llevado al Gobierno de la Universidad de Madrid. Marcos, ¿qué es? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Grial, y muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es, como decía Grial, una alegría poder juntarnos, aunque sea un rato, y tengo que decir que es una inauguración que también lo hacemos con tanto de pena, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de visitar Requejo y todas las sedes que se habían planteado para este taller en julio. Ya era como la tercera versión del taller que se había organizado y la verdad es que estaba todo perfectamente planificado para que nos juntáramos aquí gente de toda España para desarrollar seis proyectos que habían sido seleccionados a través de una convocatoria abierta y luego, a través de otra convocatoria a colaboradores, se sumaron también como 50 o 60 personas más que iban a estar conviviendo durante una semana, esta semana, para desarrollar esos proyectos, todos orientados a la experimentación y a la colaboración en el entorno rural. Como decía Grial, en Medialab llevamos tiempo desarrollando esta metodología de talleres, de prototipado colaborativo, de colaboración, de experimentación. De hecho, Medialab Prado, que es una institución del Ayuntamiento de Madrid, funciona como un lugar que facilita la colaboración entre personas diferentes, entre gente que antes no se conocía, pero que deciden juntarse porque alguien tiene una idea, tiene un proyecto que le resulta interesante a otros y así es como se forman los equipos de trabajo. Entonces, esto lo hemos ido ensayando en muchos entornos, por ejemplo, hay uno que es la colaboración entre funcionarios técnicos de la Administración y Ciudadanos, o también hay otro que se ha hecho recientemente que es el Taxi Experimenta, que es la colaboración entre un sector profesional como es el del taxi, con ciudadanos que quieren pensar en nuevos servicios o incluso nuevas utilidades para la ciudad, utilizando el taxi como infraestructura de experimentación y de innovación ciudadana. Y ya desde hace varios años, junto con el Programa de Cultura y Ciudadanía, con Benito Burgos, estábamos pensando la posibilidad de hacer alguna colaboración pensando en el medio rural. Un entorno en el que la colaboración es ya de por sí algo natural, ya se da, ¿no? A diferencia de las ciudades, la colaboración intergeneracional, la relación entre saberes, la relación con el entorno, se da ya de por sí en el entorno rural, ¿no? Y con esa idea también de, por un lado, aprender del entorno rural y poder incluso pensar formas de ruralizar lo urbano, y que ahora se hace muy patente, ¿no? Como comentabas, en un momento como este de la pandemia, donde la colaboración es tan necesaria y donde rápidamente las ciudades, las vemos como lugares complicados, ¿no? Para la vida, lo rural se pone en un pie en el plano. Pues pusimos en marcha el primer laboratorio de experimenta rural que fue en Villanueva de Santo Adriano, en Asturias. Y la verdad es que fue muy especial esa semana de convivencia y ya pensamos en organizar una segunda edición. Surgió la oportunidad de hacerlo aquí y yo, bueno, pues quiero dar la enhorabuena y las gracias a la Ortiga, a María, a Moisés, también alcalde de Requejo, donde se habilitaron todos los espacios y a todas las personas que han querido participar. Y teniendo en cuenta que al final el taller se va a hacer online, no va a ser presencial, aún así han querido seguir implicándose en el desarrollo de los proyectos y hacerlo, vamos a ver cómo funciona, es un experimento y quizá, bueno, pues está abriendo una manera de colaborar que vamos a tener que seguir explorando en el futuro. Así que, nada, muchas gracias a todos y creo que le doy la palabra a María. Gracias. Gracias. Aplausos Enhorabuena, porque tiene mucho mérito el esfuerzo que vais a hacer para conectar el mundo online, la gente que participa desde fuera con los que viven aquí. Muchísimas gracias, Rial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos que comentaba el alcalde. Todo esto es posible gracias a un equipo muy potente de personas que me gustaría hoy agradecer en este sentido la presencia de Nacho Zubelzus y la Fernanda Zarconada, que son los mediadores que están haciendo posible precisamente conectar todo ese territorio online con ese territorio que estamos aquí mucho más contextualizado en el Valle de Campó. Porque muchas veces, sobre todo en este último tiempo, las plataformas online, el generar estos espacios de trabajo exclusivamente en un medio digital, muchas veces se olvidan o se tienden a olvidar quizás de los procesos que están, como digo yo, a pie de obra en la tierra, con los pies en el suelo. Entonces, sí que creíamos que esa mixtura, que lógicamente el espacio Cultura y Ciudadanía y Media Lab siempre han facilitado, que esa conexión, que ese tejido en el territorio y que ese espacio virtual pudieran ir de la mano. Y yo creo que este Rural Experimenta 2, Rural Experimenta Experimental, que bromeamos entre nosotros, porque realmente estamos haciendo innovación en cultura sin darnos cuenta, pero lo que estamos haciendo es adaptarnos en espacios muy breves de tiempo a situaciones muy nuevas. Por comentar, y no quiero extenderme demasiado, pero bueno, para las personas que no conozcáis que hacemos la Ortiga Colectiva, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que nace en Santander en el año 96. Fundamentalmente hacemos dos cosas, una revista de arte, literatura y pensamiento, que se llama La Ortiga, y talleres itinerantes en el territorio. Llevamos 15 años trabajando desde el medio rural, intentando poner en el mapa los pueblecitos pequeños y que desde ahí se pueda ir hacia una mirada también global e interconectada. La propuesta de trabajar en el Valle de Campó nos parecía muy sugerente porque, más allá del pueblo concreto, entendíamos que el valle es una constelación, es un mapa de interdependencias, de ecosistemas culturales, donde todos estamos generando cultura, no solamente los profesionales de la cultura, sino que este tipo de laboratorios como Rural Experimenta permite que participen los profesionales de la cultura, pero también el tejido asociativo local, las personas, la ciudadanía, todos podemos aportar desde nuestros distintos saberes y experiencias y creo que esa es la base de lo que simboliza Rural Experimenta. En este sentido, nosotros estamos trabajando con gente de la zona, tenemos un equipo de grabación también que nos acompaña, que está generando esos materiales para no perder la materialidad y lo tangible, porque creemos que después de estos cinco días, y sabemos bien por la experiencia del año pasado, va a seguir habiendo redes de contactos, redes de trabajo y vamos a seguir produciendo conexiones entre los agentes culturales y sociales. Y yo creo que con esto está prácticamente todo dicho. Esta mañana hemos inaugurado el formato online y vamos a estar estos cinco días trabajando. Y bueno, ya para finalizar un poquitín lo que os pueda comentar, sí que me gustaría acordarme de la situación también de emergencia que tenemos en el mundo de la cultura. En estos momentos creemos que es fundamental reivindicar la presencialidad también, el poder hacer este tipo de encuentros, de actos, donde con todas las medidas sanitarias nos sigamos podiendo ver las caras, podamos seguir yendo a los teatros, yendo a los cines, yendo a disfrutar de los conciertos, porque creemos que ante nuevos retos tenemos que tener nuevas soluciones. Es decir, tenemos que aprender nuevas formas de convivir, con mascarilla, como sea, pero no podemos dejar de lado el mundo de la cultura. Y diría, y abriría un paréntesis, el medio rural es un espacio privilegiado absolutamente para poder generar estos proyectos, ¿no? Porque tenemos unos territorios además muy vaciados de población en tantas ocasiones, y yo creo que la cultura también es un eje que puede potenciar y generar riquezas a muchos niveles, no solamente al económico, sino sobre todo también al simbólico y al cultural. Y muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos, y esto es todo ya. Gracias. Gracias. Gracias, María. Interviene ahora en nombre del Ministerio de Cultura y Deporte la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, de la que depende el programa Cultura y Ciudadanía, Adriana Moscoso del Prado Hernández. Buenas tardes a todos y a todas, alcalde, vicepresidente, directora general, amigos, colegas, este proyecto es un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros en este castillo precioso, en Campó. Como decía Agrial, la normalidad, un acto que habría sido cotidiano en el pasado, cobra una importancia y una emoción, la verdad, que es muy especial en estas circunstancias, poder estar aquí con vosotros. Me he tenido una notita, porque yo querría explicaros un poco en detalle, no me voy a extender mucho, no os preocupéis, pero sí que quisiera explicaros qué es Rural Experimenta y en qué programa se enmarca el Ministerio. Esta segunda edición, como habéis oído de Rural Experimenta, es una iniciativa del Ministerio que englobamos dentro de un programa más amplio que se llama Cultura y Ruralidades, con la idea, con el convencimiento de que desde la cultura se puede hacer mucho por transformar y por dinamizar el medio rural, por luchar contra el reto demográfico a través de las oportunidades que la cultura nos brinda de conectar personas, proyectos y de crear un tejido que también no solamente favorezca el desarrollo social y colectivo, sino también económico. En ese contexto, perdonad, de las mascarillas, las cegas que tiene Cultura y Ruralidades, lo hemos diseñado en torno a una serie de ejes que os resumiré brevemente y que consisten en profundizar en ese potencial que os comentaba de la cultura, en las dinámicas de resiliencia y de transformación social que estamos convencidos por nuestra propia experiencia que tienen, enfatizar la importancia de la cultura para reforzar la vinculación emocional y afectiva con el territorio, garantizar un derecho constitucional, como es el pleno ejercicio de los derechos culturales, la igualdad de oportunidades con independencia del lugar en el que una persona o un colectivo se encuentre, resida, visibilizar también buenas prácticas y fomentar la innovación en la gestión cultural y el emprendimiento aplicados al medio rural, dinamizar la economía local y territorial e impulsar el trabajo coordinado. El programa lleva a cabo una serie de estudios y reflexiones que nos ayudan a analizar y identificar buenas prácticas, que nos ayudan también a identificar agentes repartidos en todo el territorio y que nos han permitido, en estos años que llevamos, constituir una cartografía de agentes culturales en todo el territorio nacional en la que tenemos identificados más de 150 proyectos. Por lo tanto, esto ya es un trabajo que está a disposición de todo el mundo a través de nuestra página web y que constituye un valor per se importante porque permite visibilizar, como os decía, y llegar, tener la capacidad de conocer quién y qué está haciendo en todo el territorio en el ámbito cultural. Concretamente, ya entrando en Rural Experimenta, como también mis predecesores han comentado, este es un proyecto que hemos puesto en marcha gracias a la metodología de trabajo de Medialab Prado y quiero agradecer a Marcos García su implicación tanto en esta edición de este año como en la del año pasado y con el que queremos favorecer la cooperación entre personas de distintas procedencias a través de la puesta en común de un desarrollo de proyectos concretos que tienen carácter experimental y que han sido presentados en una convocatoria en la que hemos tenido un número muy grande de proyectos presentados. En este contexto, es muy importante también que estamos hoy aquí, en Cantabria, quisiera agradecer en concreto al vicepresidente del Gobierno de Cantabria su colaboración porque pudiésemos celebrarlo aquí y, muy en particular, a su directora general, a Zoraida Ayjosa, con quien hemos estado trabajando muy estrechamente y nos hemos roto un poco la cabeza este verano para ver cómo éramos capaces de seguir adelante con este proyecto. Era un proyecto, como también os ha comentado Marcos, presencial, cuando a la vuelta del confinamiento vimos que parecía que lo íbamos a poder hacer y, sin embargo, en agosto nos tuvimos que sentar a hablar y ver cómo podíamos seguir adelante. Vimos que probablemente lo más prudente era pasarlo a un formato online, pero que, sin embargo, sería bueno hacer una presentación presencial como la que estamos haciendo hoy aquí y poder, de alguna manera, conjugar las dos oportunidades, las dos opciones que teníamos. Aquí me toca agradecer a la Ortega Colectiva también el trabajo que están haciendo y que van a hacer a partir de hoy para ser de mediadores y conseguir poner en común a toda la gente que va a estar trabajando en estos días y que ya no lo va a poder hacer en el mismo territorio, en el mismo lugar durante una semana. Los temas que hemos seleccionado en esta edición, que va a tener lugar en, bueno, iba a decir en Valle de Campo, pero realmente va a ser más online, pero bueno, en el corazón estaremos aquí, son Cultura y Ciencia Rural frente a la crisis climática, Patrimonio y Material, Archivos y Bienes del Común, Educación y Aprendizaje, Intergeneracional y Camino de Santiago, Sacobeo 2021. Son todo temáticas que han suscitado muchísimo interés y, como os decía, la convocatoria ha sido muy alta. De todas las convocatorias, de todos los proyectos recibidos en la convocatoria, se han seleccionado seis proyectos, finalmente, y son iniciativas de todo el territorio nacional, de Andalucía, de Galicia, de La Rioja, de Madrid y, por supuesto, también de Cantabria. Son propuestas innovadoras en las que, bueno, pues se plantean proyectos muy vanguardistas y que aspiran a experimentar en el contexto rural la actualización de imaginarios y los procesos culturales. También la convocatoria para los colaboradores de los proyectos que son fundamentales a la hora de desarrollar cada uno de ellos. Ha sido muy grande. Hemos tenido 262 candidatos y hemos seleccionado a 50 personas. Así que, bueno, creemos que va a ser un éxito y en cuanto podamos, en cuanto a la situación sanitaria nos lo permita, lo que queremos es juntar a todos estos protagonistas, de estos proyectos y que en la fase final por lo menos pueda haber esa apuesta en común también no solamente virtual sino también física y podamos hacer un acto de presentación en el que estemos todos juntos. Y nada más, agradecer nuevamente a todos el entusiasmo y la colaboración y mucho, muy buen trabajo y seguimos adelante todos juntos. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra el vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultural y Deporte, Pablo Zuloaga. Muy bien, muchísimas gracias a todos, buenas tardes a todas y a todas. Alcalde Paquito, alcalde pedaño de Arhueso, gracias por darnos la bienvenida a vuestra Junta Vecinal, a vuestro municipio, por supuesto, al Gobierno de España. Hoy estamos aquí gracias a vosotros y quizá quiero empezar por ahí. Trabajar de la mano del ministro José Manuel Rodríguez Uribe es muy fácil. Es un hombre absolutamente volcado con la cultura, es un hombre que está desde el primer momento dando la cara en una situación absolutamente compleja y complicada para todos y que además ha servido, en este caso, de manera más incisiva sobre la cultura para poner de manifiesto los problemas de un sector que ya traía muchos problemas antes del COVID y que ahora saltan todos. Por eso, desde el Gobierno de Cantabria venimos trabajando con algo de lo que habéis hablado ya, de algunos de los que habéis subido hasta Atril. La participación es fundamental para saber cuáles son los problemas que tenemos que atajar antes. En Cantabria, en la medida que vimos como el COVID se llevaba por delante toda la programación cultural que teníamos en nuestra mente, en nuestros programas, en nuestras ideas, fuimos muy conscientes de que en el momento que empezó la desescalada y que el Gobierno de España, Pedro Sánchez y sus ministros nos marcaban cómo podíamos ir volviendo a programar y volviendo a tomar el pulso de la actividad cultural en Cantabria, pusimos en marcha una idea. La idea se llamó la cultura contraataca y precisamente lo que sirvió fue para, en la fase 2, volver a programar. Fuimos la primera comunidad autónoma de todo el país, fuimos noticia internacional por volver a recuperar la música en vivo, un paso que, en aquel momento, parecía una auténtica locura. Cuando todo el mundo estaba hablando de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de cómo volver a poner en marcha la economía, Cantabria daba un paso valiente hablando de la economía, de la cultura y de lo que suponía poner en marcha a todo el sector cultural de Cantabria de una manera segura para el público y segura también para los artistas y creadores que participaron de la iniciativa. El éxito fue total. Después de Cantabria vinieron a otras comunidades autónomas y después de programar en los grandes espacios culturales del gobierno de Cantabria, el palacio de festivales, los principales foros culturales de la comunidad, nos abrimos al resto de municipios y ahí los ayuntamientos se sumaron a la iniciativa con una idea que llamamos misión itinerante y que llevaba todas las artes a los diferentes municipios de Cantabria. Aquí en Campo también participamos. Esto sirvió para demostrar que la cultura es segura. Ahora es un eslogan muy potente pero es que tenemos que defenderlo entre todos y todas y ahora seguir trabajando. De esa experiencia me imagino que el Rural Experimenta 1 nada tiene que ver con el Rural Experimenta 2. La circunstancia marca, nos obliga a hablar de cómo afrontar la situación en la que estamos viviendo la crisis sanitaria, cómo fortalecer el sector cultural ahora que conocemos todavía más sus debilidades y por eso yo soy un firme defensor de la política participada. La cultura contraataca no es una idea que se le haya ocurrido a ningún político. Es una idea participada por el Consejo Cantabro de Cultura que nos reunimos en la época de confinamiento para pensar cómo salir adelante todos juntos. Bueno, de ahí surgió esto. Ahora de verdad que espero ansioso ver las conclusiones de vuestros experimentos, de vuestras reuniones, de esas reuniones que nos hubiera encantado tener aquí en Campo, pero bueno, nos felicitamos de vernos hoy y que nos sirvan también a los gobiernos, a los responsables autonómicos, locales, para ver cómo podemos utilizar, que en buena parte lo sabemos, la cultura, el motor económico que supone la cultura para comarcas en riesgo de despoblación como pueden ser muchas de las zonas de Campo. Os digo que lo sabemos bien porque ejemplos claros estamos en uno, un bien de interés cultural recuperado con toda una inversión pública detrás para garantizar que un pueblo como Arhueso tenga un motor de crecimiento que sustente otra economía más allá de la clásica o del habitual del mundo rural. Y es que Campo está plagada de yacimientos, bienes de interés cultural que explotamos desde el gobierno de Cantabria en colaboración con los ayuntamientos con total garantía de preservación para las generaciones futuras y no dejamos de invertir en esa investigación que nos tiene que hacer conocer por un lado nuestra historia de donde venimos para saber conservarla y saber proyectarla a las generaciones futuras. Pero no solamente patrimonio, el talento creativo de Cantabria, nuestros creadores, nuestras creadoras tienen que entender que el gobierno de Cantabria, que las instituciones públicas, gobierno de España, ayuntamientos están aquí para atenderles y yo creo que este es un momento importante. Creo que todos hemos asumido el papel que tenemos, creo que todos nos hemos llevado a un golpe de realidad inmenso con la gestión de una crisis sanitaria que nadie sabíamos a lo que nos enfrentábamos y creo que en este momento todo el mundo entiende que estamos todos en el mismo nivel, que estamos todos en el mismo plano y que estamos todos para remar en la misma dirección. Por eso nos animo a todos y a todas a los que vais a participar de estos talleres, a los que los vais a impulsar a que trabajemos en esas conclusiones que salguéis adelante porque de verdad que nos van a servir y en Cantabria nos van a servir y las vamos a seguir para seguir impulsando esta economía de la cultura que hace vivir a un tejido cultural en Cantabria cada vez más amplio y por supuesto además tira de otras economías que están vinculadas a la cultura como puede ser el ocio, la hostelería, el comercio o el turismo. Por eso os animo a seguir trabajando en esta línea, os agradezco al Gobierno de España que estéis hoy aquí, agradezco personalmente al Ministro cada vez que puedo el trabajo que venimos haciendo juntos para mover la cultura también en Cantabria y por supuesto quedo pendiente de esas conclusiones que estaré deseando poder desarrollar desde el Gobierno de Cantabria. Así que muchas gracias gracias a todos y a todas. Gracias. Pues ahora llega el momento de conocer un poquito cuáles son esos seis proyectos sobre los que se está trabajando ya durante esta semana. Nos lo van a presentar los propios promotores de los proyectos a través de la pantalla como obliga la situación pero bueno es una manera también de poder ver a los protagonistas y que ellos mismos nos cuenten qué es lo que pretenden conseguir a lo largo de estos cinco días. Cuando queréis ponemos el vídeo. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Rosario y nuestro proyecto pretende que las comunidades energéticas rurales se conviertan en algo más que una serie de instalaciones de autoconsumo compartido más o menos complejas. Entendemos que una comunidad energética rural debe ser un ecosistema local de aprendizaje en el que se pongan en valor los recursos las habilidades los saberes de una cultura energética rural que sienta las bases o enraiza sobre los procesos de sostenimiento de la vida y a la vez actúa como garante de que se satisfacen las necesidades energéticas del territorio en ámbitos muy diversos como la movilidad la gestión de los residuos la habitabilidad los cuidados para ello hemos planteado una serie de talleres en Rural Experimenta en los que a través del aprendizaje colaborativo queremos resignificar ese concepto de comunidad energética y apropiarnoslo desde lo rural decidiendo qué y cómo vamos a pampear para que se cumplan esos objetivos también queremos diseñar una herramienta online en la que actúa a su vez como repositorio y como espacio de encuentro entre distintas comunidades Hola soy Daniel Llamas y mi proyecto para Rural Experimenta surge al haber detectado que hay muchísimas iniciativas que aparecen en el mundo rural a partir de personas que tienen necesidades legítimas pero que por falta de contexto por falta de conocimientos o por falta de recursos no pueden salir adelante y muchas veces incluso se quedan en el cajón el proyecto para Rural Experimenta consiste en el diseño de una metodología que permita en primer lugar identificar las áreas de valor en un pueblo o en un territorio concreto a raíz de la experiencia de los propios vecinos y de la propia herencia que ya existe en esa localidad pero después además diseñar un proceso metodológico para poder implementar esas iniciativas es decir acompañarlas durante todo dicho proceso hasta que se puedan materializar de verdad con la colaboración de todas las personas implicadas y de una forma sostenible con el propio contexto en concreto durante la semana de trabajo lo que vamos a hacer es sentar las bases de esa metodología en primer lugar y después diseñar una de las herramientas que consiste en un canvas en una plantilla donde poder identificar algunos de esos puntos de valor como puede ser a nivel cultural a nivel patrimonio histórico a nivel gastronomía o lo que vayamos decidiendo Somos Marta y Mónica y hemos presentado al Rural Experimenta un proyecto que se llama El mapa de mi cuerpo que es para trabajar con las mujeres del ámbito rural de Alto Campo que es donde se va a hacer la convocatoria y la idea es a través de la danza y del movimiento recuperar las memorias corporales las memorias vividas de las mujeres y traspasarlo a las artes plásticas a hacer una exposición con unos dibujos que harán las mujeres durante los talleres Nuestra idea allí es el trabajo comunitario con un equipo de colaboradores para desarrollar esta propuesta de una manera más global Sí La idea es que por las mañanas trabajemos las dinámicas con las mujeres y todos los colaboradores que quieran participar y por la tarde nos juntemos ese equipo y hagamos un análisis de lo que ha pasado nos den feedback ideas, sugerencias y que así pueda mejorar la metodología que estamos planteando entre todos Ventosa Kilómetro del Arte surgió aquí en este municipio de La Rioja vinculando Camino de Santiago Arte, Cultura y Participación Ciudadana Con este proyecto buscamos dinamizar un municipio pequeño de La Rioja por el cual transcurre el Camino de Santiago La característica fundamental es que los peregrinos y los vecinos participan colaboran y diseñan cada una de las actuaciones artísticas este proyecto de desarrollo rural que ha supuesto un impulso al municipio y por lo tanto lucha contra la despoblación queremos reproducirlos en otros pequeños municipios por los cuales transcurre el Camino de Santiago cualquiera de los Caminos de Santiago coincidiendo con este Jacobeo 2021 En 1963 el polifacético Luis Oane gran renovador de la plástica gallega le decía al empresario cultural Isaac Díaz Pardo nosotros queremos enriquecer el mundo con nuestra diferencia años más tarde creaban la sociedad instrumental que le dieron nombre como laboratorio de formas y emprendieron una labor fundamental para recuperar la tradición y que la tradición el mundo rural y nuestras formas propias fueran fundamentales para la innovación y el desarrollo de un país desde la fundación Didac creemos mucho en esa idea en esa idea de las formas inéditas que decía Luis Oane que están ahí para quien quiera recogerlas y creemos en ese modo de sostenibilidad lo creemos igualmente que en la fundación Gaveiras que legalmente han elaborado y han trabajado mucho todos estos temas de sostenibilidad y en colaboración con la fundación Paidea llevamos tiempo pensando en generar un laboratorio rural en idear una institución cultural para el desarrollo del diseño y la innovación social en el medio rural Pintanzas con Pintaza es un proyecto que se engloba dentro del Rural Experimenta un proyecto del Ministerio de Cultura y Deportes Media Lafrado la artiga colectiva y el gobierno de Cantabria y es un proyecto que quiere documentar lo que es el patrimonio inmaterial relacionado con la alimentación y la sabiduría popular y culinaria y intenta visibilizar aquellas prácticas que ponen la vida en el centro y están ligadas a la soberanía alimentaria good Good Well, pues hemos podido conocer un poquito en qué consisten las propuestas en las que se va a trabajar esta semana Invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales para ir viendo cómo progresa el prototipado de todos estos proyectos y ahora para cerrar el acto de hoy tenemos la suerte de poder contar con una actuación cultural del grupo de folclore San Sebastián de aquí de Reynosa formado en 2014 para dar a conocer los bailes de la región y a continuación el gobierno de Cantabria ofrecerá un cóctel Muchas gracias a todos por venir